y qué tal mi gente bienvenido a sonido tv show la plataforma que te mantiene al día de lo que está aconteciendo bueno mi gente en esta ocasión hemos venido a traerle unos vídeos que están surgiendo ahora en las redes sociales está caliente se trata de dos personalidades muy conocida y querida por todos nosotros estamos hablando de raúl de molina del golpe y la flaca que como ustedes saben es una persona que tiene muchos años en el medio ya y que tiene su programa con lily stefan en una cadena de televisión muy famosa y ha dado mucho de que hablar en todo su andar en este medio también la materialista artista urbana dominicana quien goza de mucha popularidad en nuestro país república dominicana y ustedes recuerdan que el tema que se hizo muy famoso de ella la chapa que vibran y bueno como ustedes sabrán en hace unos días fueron los premios juventud que se realizaron en puerto rico el cual participaron muchas personalidades entre ellas estados a la cual nos estamos refiriendo es un poco lamentable un hecho sucedido en esa alfombra donde la materialista con mucho amor y cariño fue a saludar a raúl de molina y éste la rechazó la rechazó de una forma no muy agradable pero en el momento que la rechazó entendíamos la posición aunque se refería a que era por asunto de kobe que no estaba saludando aunque creo que si el problema era el kobe yo pienso que él estaba en en el lugar equivocado puesto que es un lugar donde todos los artistas que están ahí lo conocen la persona lo conocen y si él tiene miedo al kobe pienso que ese no es el lugar donde él debería estar es lamentable esta situación miren el vídeo de lo que aconteció y luego regresamos para mostrarle otro vídeo como ustedes pudieron notar mi gente la materialista fue muy simpática y agradable a saludar a raúl de molina y ustedes notaron como él la detuvo en seco y le hizo un poquito de chiste que no quería coger el coronavirus como el presidente baile y bueno el asunto aquí lo que ha traído la controversia sobre esta situación es es que minutos después de él haber rechazado a la materialista es él estaba con carlos ponce otro artista muy conocido por todos ustedes y a quien apreciamos mucho también y no solamente él fue y estuvo una conversación con con carlos ponce sino que él es quien le va encima y lo abraza a carlos ponce entonces para 11 tiene el kobe y el otro no tiene kobe no estoy entendiendo esa situación ustedes saben que es un poquito chocante chocante para nosotros como dominicanos que nuestros artistas sean como menopreciados nosotros conocemos la historia de raúl de molina pero también él tiene que saber que tú el que está ahí es un artista un artista que tiene seguidores que aprecian a sus artistas y eso de muy mal gusto me parece a mí de muy mal gusto que él rechace en público a una persona sino que tiene algo personal con ella que yo lo dudo obviamente yo dudo que tenga algo personal con ella pero no me pareció de buen gusto de todas maneras vamos a dejar que sea usted de quien haga su propio su propia decisión le vamos a dejar con el vídeo donde el raúl de molina está con carlos ponce para que ustedes mismos puedan mirar bueno mi gente como ustedes pudieron ver ambos vídeos hagan ustedes mismos su análisis déjenos su comentario de lo que usted piensa de esto y nada mi gente se les quiere recuerden somos sonido de hecho la plataforma que lo mantiene al día de lo que está aconteciendo y será hasta la próxima